¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de visitar la zona de guerra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Desea la extracción de inmediato! ¡La convención ha fallado! ¡Debeis acabar con esto! ¡A la zona de extracción! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí se va siempre, zombie! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!